Top 6 Jacob Elordi confirma que se ve infeliz y miserable en el stand de los besos 2 Mis amigas, mis amigos, desde el primer momento que salió el trailer de el stand de los besos 2 Los fanáticos comenzaron a notar que Jacob Elordi no se veía del todo contento por haber regresado al set de grabación junto a su ex Joey King Sin embargo, en una reciente entrevista, el australiano reaccionó a estas apreciaciones Definitivamente, la ruptura entre Joey King y Jacob Elordi ha acaparado el centro de atención de los medios y los fans Con el reciente estreno de la segunda parte de la película, el stand de los besos Recordemos que cuando salió el trailer de dicha película, muchos notaron la cara de tristeza o de miserable Como lo denominaron en internet de Jacob Elordi Por lo que al salir la película, esto no cambió Pues los fanáticos pensaron que era el menos emocionado e interesado de estar en el set de grabación Es por eso que Jacob se vio obligado a aclarar la verdad con respecto a su aspecto En una entrevista virtual con Access Hollywood Jacob respondió así Tengo una cara miserable en reposo ¿Sabes por qué? Es porque generalmente estoy pensando mucho Como una cantidad de locura sobre algo ridículo Comenzó explicando el actor Aunque también Jacob comparó su rostro reflexivo con la personalidad de su personaje Noah Flynn Creo que también Noah es un tipo malhumorado ¿Sabes? Él no está corriendo super feliz No era miserable Estaba cansado Pero no miserable En verdad me lo pasé genial Dijo el australiano Aunque el punto es que los fans no lo creen Ahora recordemos que el stand de los besos 2 se filmó inmediatamente después de que Elordi terminara de filmar Euphoria Por lo que en la entrevista el actor explicó que voló a África para trabajar en la película Justo después de que la serie de HBO terminara sus grabaciones Por lo que estaba realmente muy cansado Estas fueron sus palabras Literalmente terminé Euphoria Y luego me subí a un avión y volé a África Así que fue un cambio dramático Mentalmente estaba tan agotado durante todo el rodaje Porque acababa de terminar 8 meses de filmación Y luego volé por muchas horas a África Realmente nunca desperté Acabo de superarlo Explicó Elordi Jacob afirmó que estaba feliz de regresar a el stand de los besos 2 Y finalizó diciendo Hubo una agradable calma al regresar Y poder acomodarme en algo que sabía hacer Sabía a qué esperar Y tenía amigos cerca Pues bien, algunos le creerán Otros no Porque, como dicen en mi pueblo Cuando alguien está de mal humor Y con palabras expresa que se encuentra bien ¿Estás contento? Pues avísale a tu cara Porque no lo pareces Y bien, ¿qué opinas de la expresión de infelicidad Que algunos fans dicen que Jacob Elordi manifestó en la película? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video Dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal De corazón Muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6 Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos Te recomiendo el canal que se llama Cartogamer Seguro te divertirás Soy Marco Antonio Velázquez ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!